Hola y bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. Los votantes dicen en una encuesta que la seguridad fronteriza es peor en comparación con hace dos años. Amigos, como sabemos dos semanas después de que terminaran las restricciones fronterizas del título 42 de la era de la emergencia sanitaria, el presidente Biden recibió sus calificaciones más bajas hasta la fecha en seguridad fronteriza con 6 de cada 10 votantes estadounidenses que preferían que se mantuvieran los límites. Además, poco más de la mitad, 51%, de los votantes registrados en una nueva encuesta dicen que la seguridad en la frontera ha empeorado en los últimos dos años, mientras que solo el 11% cree que ha mejorado. En junio de 2018, el 17% sintió que la situación fronteriza estaba empeorando, mientras que el 28% pensó que estaba mejorando. Las opiniones negativas sobre la seguridad fronteriza son generalizadas, pero especialmente entre los republicanos. El 82% dice que la seguridad fronteriza es peor ahora en comparación con el 6% que se sentía así en 2018. También hay cambios sustanciales entre los independientes, el 52% dice que es peor ahora en comparación con el 15% en 2018, y votantes hispanos, 49% frente al 19%. Amigos 6 de cada 10, 61%, dicen que el título 42, que terminó el 11 de mayo, debería haberse dejado en su lugar. Pero el 35% cree que fue el movimiento correcto dejar que terminaran las restricciones, frente al 27% en mayo de 2022. Los votantes familiarizados con el título 42, 71%, preferirían mantener las restricciones por un margen de 31 puntos, por debajo del margen de 49 puntos de hace un año. Como vemos en general, las calificaciones de Biden sobre seguridad fronteriza se encuentran en territorio negativo por 30 puntos, el 33% lo aprueba y el 63% lo desaprueba. Estas son sus calificaciones más bajas hasta la fecha en el tema. Alcanzó un máximo del 40% en mayo de 2021, pero ha rondado los 30 durante la mayor parte de su mandato. Aún así, los votantes no necesariamente creen que las políticas de Biden sean la razón principal de la situación en la frontera sur. De hecho, sus políticas fronterizas y de inmigración ocupan el cuarto lugar de cinco opciones cuando se trata de por qué los votantes piensan que más inmigrantes están llegando a los Estados Unidos, 72%. Las principales razones por las que los votantes creen que vendrán más inmigrantes se deben a factores políticos y económicos en sus países de origen, 87%, inmigrantes que ven a Estados Unidos como el mejor país, 83%, y grupos negativos, 82%. Significativamente menos dicen que se debe a la interrupción causada por la emergencia sanitaria, 58%. Los demócratas están impulsando estos resultados, mientras que es más probable que los republicanos atribuyan la afluencia a las políticas de Biden, 87% cada uno, seguidos de factores en los países de origen, 84%. Amigos, pues entre los votantes hispanos, los inmigrantes que ven a los Estados Unidos positivamente son lo primero, 83%, seguidos de problemas en el hogar, 82%, pandillas, 79%, interrupción de la pandemia, 70%, y políticas de Biden, 66%. Los estadounidenses reconocen ampliamente que somos víctimas de nuestro propio éxito en lo que respecta a la migración, dijo el demócrata Chris Anderson, quien realiza la encuesta con el republicano Darren Shaw. Se entiende que los migrantes son expulsados de sus países de origen por condiciones desesperadas, y ven a Estados Unidos como un faro de esperanza y oportunidad. Pero amigos, la seguridad fronteriza se encuentra en el medio del paquete de preocupaciones generales, con un 64% extremadamente o muy preocupado por ella. Ese número se ha mantenido relativamente estable desde octubre de 2022. Y tú dime, ¿qué opinas? Te agradezco por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés. Gracias. 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 Gracias.